La muerte de policías a manos de estructuras criminales no solo afecta a la corporación, también deja vacíos enormes en la familia. Paula Alballero perdió a su esposo en una emboscada que realizaron terroristas en Quesaltepeque. El dolor y el vacío que siente es irreparable. A veces cuesta entender lo que significa estar perteneciendo a esta institución. La corporación policial reconoce esta situación y ayuda a las viudas o a los familiares de los fallecidos como parte de un fideicomiso que mantiene la corporación policial. Y seguiremos en la permanente búsqueda de beneficiar de la mejor manera a todos los familiares de aquellos y aquellas mujeres y hombres que en cumplimiento del servicio o por acciones propias del deber de ser policía, les ha llevado a perder la vida. Esta ayuda llega en el mejor momento, dicen estas personas, y agradecen el apoyo de la PNC. Bueno, en el caso de mi esposo ya no tiene quizás las mismas capacidades, a pesar de que él sigue trabajando, sigue adelante, pero igual, ¿verdad? No cae mal que siga ese tipo de ayudas. Los miembros del patronato esperan que este aporte pueda ser permanente. Que queremos ver cómo lo incrementamos con donaciones de fuera y todo, para que vaya aumentando el patrimonio del fideicomiso. Ellos esperan que con este fideicomiso se pueda apoyar con becas a los hijos de los policías fallecidos. William Aguilar, Telenoticia 21.